Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero estén pasando un momento extra, extraordinario. Bienvenidos a este canal. La verdad es que me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy porque me han hecho una cantidad de preguntas últimamente sobre diferentes aspectos de las redes de mercadeo, lo que comúnmente se le conoce como el negocio del siglo XXI. ¿Qué es en realidad red de mercadeo? ¿Qué es este negocio que está teniendo tanta aceptación? Que se ha incrementado de forma exponencial últimamente y el 85% de las mujeres que a nivel mundial ganan más de 6 cifras al año está basado su ingreso en redes de mercadeo. Y me refiero a que estas personas profesionales, nosotros hemos trabajado ya por 10 años en las redes de mercadeo y cuando teníamos la escuela de desarrollo personal, que hacíamos las conferencias, talleres, incluso los seminarios abiertos al público donde venía mucha gente de diferentes empresas, la primer pregunta que surgía era ¿en realidad estoy en la empresa correcta? ¿en realidad estoy en el momento correcto? Y nosotros hicimos algún estudio de mercado que les quiero compartir. Si usted es profesional, una persona que se va a dedicar a ponerle tiempo, dinero, esfuerzo a su negocio, no importa cuál sea la empresa en la que esté iniciando hoy, observe esto. Dese cuenta que su empresa debe tener estas características. Número uno, que haya estabilidad. Ahora, si usted tiene en su empresa estabilidad, me refiero a que tenga su empresa más de 10 años en el mercado, muy probable vaya a tener éxito, si usted es una persona con experiencia. Desafortunadamente, vienen personas que nunca han hecho negocio y aunque una empresa sea estable, van a fracasar en el intento. Porque estas empresas estables muchas veces tienen testimonios negativos en la web, en las redes sociales y no se puede crear un momentum. Entonces, usted asegúrese que hay una combinación, hay una empresa, usted conocerá sobre Yongevery. Yongevery es una empresa que no solamente tiene estabilidad, sino que también la forma de crear momentum. Tal vez es la primera vez que escucha esa palabra. Ahora, la segunda característica que usted debe de buscar en una empresa es que esta empresa tenga un producto o servicio real que resuelva una necesidad básica, incluso si tiene garantía mucho mejor. Y es algo que nosotros buscamos. Y cuando hicimos ese estudio de mercado, me refería a Yongevery, esta primera parte, porque encontramos no solamente estabilidad y momentum, sino un producto y servicio garantizado. Un sistema muy, muy completo. Les hablo de, aquí tengo incluso una de las cajas, estos 90 nutrientes esenciales. Si usted es un profesional de la salud, sabrá que tanto doctores, científicos, todo el mundo sabe de que nuestro cuerpo requiere 90 nutrientes esenciales para funcionar de manera óptima. ¿Qué son esos 90 nutrientes? 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos y las 3 grasas esenciales. Si su cuerpo tiene esos 90 nutrientes y los miles y miles de antioxidantes que vienen incluidos también en los suplementos, entonces usted está resolviendo una necesidad básica. Ahora, nuestra comunidad desafortunadamente no solamente está carente de nutrientes, sino una cantidad excesiva de suciedad en el cuerpo. Y para eso, esta empresa ha integrado este sistema de desintoxicación gracias al trabajo espectacular de un buen amigo, mi mentor, el doctor Luis Arriaza, que puso este sistema de desintoxicación no solamente para limpiar el sistema digestivo, sino también órganos importantes como hígado y vesícula, así también como el torrente sanguíneo. Si usted hace esas dos partes, dice el doctor que cuando usted elimina del cuerpo toda la suciedad y le da las herramientas que este requiere, que son los 90 nutrientes, el mismo poder que hizo el cuerpo va a sanar el cuerpo. Y eso es lo que se está haciendo con este sistema. Un producto o servicio que tiene un respaldo y que genera resultados inmediatos. Tercero, busque una empresa que tenga un plan de compensación generoso y agresivo. Eso es fundamental porque todos los que hacemos negocio, hacemos negocio para generar ingresos. En este caso, usted va a encontrar una empresa que le ofrece hasta un 83.4% de este primer paquete que se obtiene. Cuarto punto que usted debe de conocer muy bien es el liderazgo. Si su empresa no tiene liderazgo, le recomendaría que empiece a ver opciones, porque el liderazgo es fundamental para que podamos tener éxito en la vida. A vender, cualquiera lo enseña, pero a desarrollarse como persona. Muy pocas personas lo pueden guiar de donde se encuentra a donde verdaderamente quiere y merece estar. Por eso, el liderazgo es fundamental. Afortunadamente, acá no solamente el liderazgo del doctor Luis Arriaza, sino que también el doctor Chualwala, que es un líder a nivel mundial en la industria. Nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar incluso el quinto punto del que le voy a hablar, porque si usted encuentra una empresa con estas características, muy probable que usted tenga un resultado espectacular. Sin embargo, el quinto ingrediente es fundamental. El quinto ingrediente se trata de sistemas. Recuerde, los sistemas triunfan aunque las personas fracasen. Y si su empresa no tiene sistemas, entonces viene una persona sin experiencia, una persona con poco conocimiento y va a decir cosas como, oh, el producto no funcionó, la empresa no paga, la persona que me invitó no me dio la información, y ese tipo de cosas. Por eso, usted asegúrese de complementar su empresa con estos cinco puntos. Si no tiene una empresa y está buscando, le recomiendo que vea la opción que tiene Ungevery, lo que está ofreciendo actualmente. ¿Por qué razón? Déjeme, le voy a compartir un par de detalles más por acá. Le voy a compartir estos detalles debido a que la mayor parte de la gente del equipo espartano me ha preguntado, ¿cuándo un video? ¿Por qué no un video del plan de pago? ¿Cómo se inicia en la empresa? Estos suplementos que yo le mencionaba, son esos los dos sistemas principales, pero viene una cantidad de suplementos en el primer paquete que desarrollaron los especialistas de la empresa, como el mismo Pollen Burst, que es una bebida que le da energía, viene también suplementos que le ayudan a regular los niveles de glucosa, apoya problemas relacionados también con desarmonización de células como quistes, este tipo de problemas relacionados. Hay también una cantidad de suplementos que usted debe de conocer dentro de la empresa. El paquete incluye alrededor de mil dólares de producto y usted únicamente los obtiene por una mínima cantidad de 499. Cuando usted hace esa inversión, la mayor parte de las personas solo quieren recuperar inversión. Y esa inversión usted la recupera haciendo cuatro o cinco referencias. ¿Por qué razón? Porque cuando hace la primera, segunda, cada que usted hace una referencia, la empresa le va a dar 100 dólares por cada referencia que usted hace a la empresa. Si hace cuatro o cinco, allí tiene su dinero de regreso. Personas de negocio, quizás como usted que me ve, buscan siempre, ¿y cómo puedo hacer para maximizar mis ganancias? Muy fácil. Ayude a estas tres personas a que tengan tres personas cada uno. En ese momento, usted tiene un rango que se le denomina ejecutivo una estrella. Como ejecutivo una estrella, es donde usted empieza el negocio, porque se le da un aumento de 100 dólares. Estos 100 dólares, lo que sucede es que cuando usted refiere a una persona más, llamémosle Ana. Usted refiere a Ana, la empresa le da, ¿cuánto dijimos por referencia? Correcto, 100 dólares. Pero ahora usted es ejecutivo una estrella y tiene un rango y un aumento. Tiene otros 100 dólares. Imagínese esto, por una referencia, trabajo que tal vez lo hizo en cuatro o cinco minutos y la persona que lo invitó hizo este trabajo. 200 dólares para usted. 200 dólares inmediatamente. ¿Qué pasa cuando Ana empieza a hacer sus referencias? Vamos a suponer que hace tres referencias. A ella le van a dar 100 dólares por cada uno y a usted, la empresa le da 100 dólares más por cada amigo de Ana. Aquí usted va a tener 300 dólares. Sabe que acá, incluso en Estados Unidos, conozco muchas personas que trabajan por salario mínimo y a la semana apenas hacen esta cantidad. Imagínese acá, ya tiene 300 dólares en su bolsa. Y si estos tres, estas tres personas, tres clientes, se convierten en nueve, tres por tres, nueve, ahora usted va a tener 900 dólares en su bolsa. Esto le cambia el estilo de vida a cualquier persona en este país. Hay personas que viven en un cuartito, de ahí se pueden mover a un apartamento o de un apartamento a una casa y así sucesivamente. ¿Qué tal si ayudamos a estas personas? Nueve por tres, 27. Aquí, 2,700 dólares y así sucesivamente. Esto que yo le estoy mostrando es al infinito. Cada vez que usted recibe o refiere a una persona, el equipo de Ana, usted recibe 100 dólares. Sabe que estos planes de compensación son tan interesantes que muchas veces se vuelve un poquito difícil de creer. Yo le recomendaría que se comunique con la persona que le pasó este video. Comuníquese con la persona que lo invitó a ver esta oportunidad. Porque es muy probable que a partir de hoy usted empiece una nueva etapa en su carrera profesional de Mercadeo en Red. Y usted muy pronto empiece a compartir su historia como un profesional de esta maravillosa industria. Porque solamente si nos asociamos con las personas correctas podemos alcanzar los objetivos que nos proponemos en la vida. Así que vea, lo interesante que es esto. Esto es al infinito. Le hablé de un aumento únicamente de 100 dólares. Le hablé de una forma de pago. Hay alrededor de 10 formas de pago y usted puede llegar a recibir aquí hasta 290 dólares por una sola referencia. Solamente asegúrese de apegarse al sistema que le proporcionamos. Porque eso viene incluido también. Tenemos una cantidad de entrenamientos. Capacitación constante que le van a permitir no importa la meta que usted se proponga. Le van a permitir lograrla en muy poco tiempo. Y no le estoy diciendo con esto Oh, sí, usted solo regístrese y todo se va a dar por arte de magia. No, no, no. Eso es lo que ha de alguna manera hecho perder credibilidad de estos sistemas. Yo le estoy diciendo de que depende de usted si usted quiere seguir en la vida que quizás hasta ahora tiene y no le gusta mucho o si usted quiere emprender algo nuevo y ponerse en una plataforma en unos dos años y poder hablar con miles de personas y poderle compartir su historia. Que a partir de hoy que usted está poniendo la fecha del calendario cuando está viendo este video de 5 minutos su vida ha cambiado totalmente y a partir de acá usted puede empezar a ayudar a miles, a millones de personas y recorrer el mundo compartiendo su historia. Así que es momento de crear su historia para que muy pronto sea el momento de compartirla. Le deseo mucho, mucho éxito y este puede ser su año, este puede ser su momento. Solamente asegúrese de tomar la decisión hoy porque no hay nada que sustituya una decisión tomada a tiempo. Su servidor y amigo Jaime Oliva es quien le saludó deseándole lo mejor, lo mejor, lo mejor. Yo sé que usted puede y confío en su potencial. Excelente día. Hasta luego.